Te damos la bienvenida al tema 2, formas en que las emociones afectan la mente y el comportamiento. Empecemos afirmando que las emociones al ser motores de acción afectan la mente y el comportamiento de las personas de varias maneras, por ejemplo, los estados de ánimo, los niveles de energía, la capacidad de concentración, la forma de comunicarse, las relaciones con los demás, la toma de decisiones, entre otras. Seguramente has conocido casos en las que una persona puede sentirse ansiosa antes de una presentación importante en el trabajo o en el colegio, y esto afectó su capacidad para concentrarse y transmitir información de manera efectiva. Otro ejemplo podría ser cómo la tristeza puede afectar la motivación de una persona para realizar tareas cotidianas. Algunos efectos de las emociones en la mente y el cuerpo son Influencia cognitiva, las emociones pueden influir en la percepción, la memoria y la toma de decisiones. Cuando alguien está ansioso, puede tener una mayor tendencia a percibir situaciones neutras como amenazantes. De manera similar, las personas suelen recordar mejor los eventos que tienen una carga emocional significativa. Comportamiento reactivo, las emociones fuertes, especialmente si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a comportamientos impulsivos o reactivos. Por ejemplo, la ira no controlada puede llevar a conflictos verbales o físicos, mientras que el miedo intenso puede causar evitación o huida. Motivación y acción, las emociones actúan como impulsores de la acción. La felicidad puede motivar a las personas a buscar más de lo que les causa placer, mientras que el miedo puede impulsarlas a protegerse de posibles amenazas. Bienestar mental y físico, emociones crónicas o no gestionadas, como el estrés continuo, pueden tener efectos perjudiciales en la salud mental, llevando a condiciones como la ansiedad o la depresión. Además, pueden afectar la salud física, debilitando el sistema inmunológico o causando problemas cardíacos, entre otros. Por lo tanto, es importante implementar las estrategias expuestas en el tema anterior, con el fin de desarrollar habilidades para gestionar las emociones en situaciones desafiantes, permitiendo mejorar el bienestar emocional y las formas de relacionarse de forma positiva con los demás.